Pues comentarte que no minimizamos a ningún rival, me parece que durante el encuentro el equipo de Surinam nos dio problemas, de hecho vamos a trabajar para poder seguir generando más opciones de poder romper esa línea de presión baja para que de verdad podamos tener mejores asociaciones y poder tener una mejor finalización en esa zona 3, pero no, para nada minimizamos el trabajo de ningún equipo, son equipos al igual que nosotros que estamos en desarrollo y tenemos que enfrentarlos con todo el respeto y con el 100% de lo que tenemos hasta este momento como equipo. Bueno, primero quiero felicitar a todas las jugadoras ya que de verdad entraron a hacer lo que se ha practicado, hemos tenido pocos días de trabajo en esta concentración, entonces muy agradecida con el compromiso y con lo que plasmaron en la cancha, siempre iniciar estas eliminatorias con 3 puntos es muy importante para que el equipo vaya tomando confianza y podamos crear mejores asociaciones, tenemos también que mejorar esa parte de transición a la defensiva para que de verdad el equipo pueda verse de una mejor manera en nuestra fase ofensiva y defensiva. Creo que podemos mejorar en los cuatro momentos del partido, tanto en la parte ofensiva como defensiva y de transiciones. La verdad que se dificulta mucho este tipo de partidos cuando no encontramos los espacios en esa zona 3 para poder tener progresiones más claras, entonces son cosas que vamos a trabajar, pero también para tener una muy buena marca en ataque para que no tengamos ninguna sorpresa en nuestra parte defensiva. Entonces todavía mucho trabajo por mejorar, pero como les repito, el tener los primeros tres puntos genera mucha confianza y toda nuestra afición, nuestro país está viendo ese compromiso de nuestra selección, de nuestras jugadoras para que podamos poner el fútbol femenil de nuestro país en otro nivel. Es algo que estamos construyendo, como les repito, todavía tenemos mucho por trabajar, pero es un buen comienzo. Estoy muy orgullosa de las jugadoras y sé que todavía vamos a mejorar muchísimo más. ¡Gracias!